Les presentamos a José Guerrero, aunque en el mundo del carnaval todo el mundo le conoce por Yuyu. Él es un chiricotero que se ha apuntado a internet. Son pocos todavía los carnavaleros que están en la red, pero no hay duda de que el carnaval de Cádiz ha tomado internet, porque hay más de mil páginas que hablan del carnaval gaditano. Si quieren ustedes navegar con pistas, quédense con nosotros. Se lo contamos dentro de unos minutos aquí en Andalucía Directo. Faltan 62 días para que en el Teatro Falla se vuelva a vivir el carnaval de Cádiz. La fiesta dura poco más de un mes, pero en internet hay carnaval todo el año. Si buscamos en la red, nos encontramos con más de mil páginas carnavaleras. ¿Cómo puede ser que el carnaval de Cádiz, una fiesta local, haya invadido la red de esta forma? Hay muchísimos aficionados al carnaval, y lo mismo que existen muchísimas agrupaciones, existen muchos que tienen sus apetencias por el carnaval, y cada individuo, cada internauta, pues coge y crea una página personal en relación al carnaval, en base a una agrupación, en base a un grupo, un coro, y eso hace que la red esté tan poblada de carnaval de Cádiz. La primera y la más completa web es carnavaldecadiz.com. Se cuenta todo sobre la fiesta y las agrupaciones, y se actualiza periódicamente. Decidimos que era una labor no solo del mes que dura el concurso oficial, o de la semana que dura el carnaval, sino que era cuestión de mantener informado de todo lo que es el año en Cádiz, ¿no? Preparando el carnaval, los ensayos, cuando no tenemos información de las agrupaciones, o no tenemos información fidedigna de lo que van a sacar el año siguiente, pues hacemos una investigación de agrupaciones de años anteriores, con lo cual siempre se está manteniendo un boletín que es quincenal, y que a medida que se van acercando las fechas de cada carnaval respectivo, pues se hace más corto, se hace semanalmente. Con el programa adecuado podremos incluso escuchar coplas. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de alguna de las músicas rescatadas del carnaval, que, bueno, que un productor de aquí de Cádiz nos cede gratuitamente para que el ciudadano que está afuera, el internauta que está a miles de kilómetros, pues pueda escuchar. No cabe duda de que Internet contribuye a que el carnaval de Cádiz se conozca en todo el mundo. ¿Qué está suponiendo Internet para el carnaval? Bueno, pues yo creo que tanto Bill Gates como la CIA crearon Internet para el carnaval de Cádiz, y te explico rápidamente, porque sirve prácticamente para todo. Están las fotos de los componentes, están los archivos de sonido, prácticamente el carnaval está saliendo no solo a Andalucía, gracias a Canal Sur, sino también a muchísimos rincones del mundo, y hay muchísima demanda. Yo creo que hay cientos ya de direcciones de carnaval de Cádiz, y la verdad es que gracias a esto, pues va a ser mucho más fácil que se conozca esta fiesta tan gaditana. Son pocos aún los carnavaleros que tienen su propia página. José Guerrero, yuyu para los aficionados, es de los pioneros. Había mucha gente que quería saber de nosotros, hay mucha gente de fuera que no está conectada, entonces claro, los carnavales, salvo la gente que lo puede a través de Vía Digital o de Canal Sur en Andalucía, el personaje estaba un poco desnortado, y nos contaba que hay mucha gente de fuera, vamos, concretamente a mí me llamó gente de Galicia, antes de tener las páginas, que venían aquí a echar una temporadita, querían vernos, querían estar en contacto con nosotros, y decidimos que lo mejor era aprovechar toda esta tecnología. El interés que despierta se demuestra con las casi 5.000 visitas recibidas en su web, creada este mismo año, y donde además puede charlar con sus seguidores. Hay uno que pregunta sobre el estilo, ¿no? Y ahora te aparece aquí un mensajillo, y este chaval que se llama Shangui, pues te pregunta si, a pesar de que este año vamos de comparsa, pues vamos a cambiar un poco el estilo de los pasos doble cachondo y todo el rollo este, entonces yo luego, bueno, pues le contesto luego que no, ¿no? Que vamos a seguir manteniendo, que vayamos bien cantados, y espero que vamos a seguir manteniendo el estilo de cachondeo. Las preguntas sobre su próxima agrupación se repiten. Desde septiembre prepara el repertorio de la nueva chirigota. Este año se llama Tampax Goyescas, comparsa fina y segura. Pues Paco Arba sacó en el año 72, parece, una comparsa llamada Tampax Goyesca, tipo Goyesco, como dice su nombre, Tampax Goyesca, lo que pasa que, bueno, los adornos son tanto peculiares, ¿no? Bueno, más en referencia a la primera parte del nombre de la chirigota, ¿no? Tampax Goyesca, el tipo Goyesco, y lo demás, pues habrá que adornarlo de alguna manera. La intención es, como el año pasado, llegar a la final del concurso que comienza el 23 de enero en el Gran Teatro Falla. Hasta entonces, ya sabe, el carnaval se vive en la red.